El cultivo del cacao y su consumo hacen que el chocolate vaya adquiriendo relevancia social, religiosa, medicinal, política y económica en diversas sociedades del mundo. Su propagación, aceptación y difusión ha sido tal que en la actualidad no existe región donde no haya llegado a su influencia. Inicialmente fue consumido por las tribus olmecas de Mesoamérica hace 3.000 años, como bebida y posteriormente empleado como moneda por los mayas. Trasladándose posteriormente al imperio azteca. Se denomina chocolate al producto final del procesado del fruto. Tras la conquista de México, el conocimiento del chocolate llega a Europa mediante el monopolio inicial creado por Portugal sobre el comercio del cacao. En España cambia la fórmula inicial. Se le endulza con azúcar de caña y aromatiza con canela, logrando una gran aceptación social. Se incorpora con mayor popularidad en la sociedad europea del siglo XVII. De España pasa a Francia y a Italia, comenzando por las cortes y finalmente se extendió a todos lados. Pero hasta el siglo XIX solo lo tomaban bebido las clases más pudientes, debido a su alto valor económico. En 1819, en Bebé y Suiza, se crea la primera fábrica de chocolate. Y con ello comienza la historia contemporánea de este alimento que tanto nos gusta a todos. Ushuaia es un lugar frío, todo el año. Y qué mejor que recorrer un poco las chocolaterías. Un buen chocolate casero, sin duda, es el mejor alimento para estos lugares. ¿Quieren conocerlas? Bueno, acompáñenme. Un buen chocolate casero, sin duda, es el mejor alimento para estos lugares. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Y a esta altura del video, ¿no probó los chocolates? Yo sigo comiendo. ¿Y este todavía sigue comiendo? ¡Qué envidia! Seguimos recorriendo la calle San Martín, la calle Comercial, y acá vamos a ver una nueva chocolatería, una más de la ciudad, pero que tiene sucursales en toda la Patagonia. Es la chocolatería del turista, no fabrican aquí, es digna de conocerla también. Veamos. ¡Suscríbete! Bueno, aquí estamos en el frente de la Casa Olmo, que es la casa histórica declarada Monumento de la Ciudad. De un lado es una cervecería muy buena, un bar, y de este lado, en la esquina, donde era el antiguo almacén de Dopas Casio Olmo, hay una chocolatería, una casa de té, y es un lugar más que de venta como para estar, y con un clima muy agradable. ¡Gracias! ¡Gracias! Como esta, González, 100% artesanal, chocolate de autor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O revenden chocolates caseros y también chocolates producidos, evidentemente nacionales e importados. Pero el objeto de este breve video era mostrar un poco aquellas chocolaterías que tienen que ver con lo casero. Sean de aquí o sean de otro lado con su cruzal aquí en la ciudad. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.